Imagina que una de tus marcas preferidas de lanas y de hilos te propone hacer una colaboración con ellos. Imagina que además te dicen que han estado mirando tu canal y que les encanta. Imagina que te preguntan que si quieres que el próximo proyecto sea con sus materiales. ¿Perdona? ¿Que si quiero? Yo creo que en mi vida Tejerit estaba esperando este momento. Imaginaos lo que ha sido para mí cuando he abierto la puerta y he visto esto. Ni en mis mejores sueños, chicas. Mirad qué bonito todo lo que me han enviado. Bueno, pues encantada y feliz. Súper agradecida a Valeria Lanas por esta confianza. La verdad es que todo era ir a caballo ganador, porque cuando me dijeron, métete en nuestra página web y eliges lo que quieres. Lo que quieras para los proyectos que quieras hacer. Bueno, eso fue una locura, porque es que tienen tanto, todo tan bonito, que yo era de verdad ir mirando y no saber cuál elegir. Os recomiendo, encarecidamente, que visitéis su página que es www.valerialanas.com. Ahí, de verdad, no va a pasar porque a mí no vais a saber cuál elegir de lo bonitas y estupendas que son todas. Yo ya había trabajado con ellos muchas veces. Mis prendas preferidas, muchas de ellas, de las que están en mi armario, de prendas que sabéis que me dejo yo y para mis hijas, están hechas con ese material y da un resultado estupendo. Bueno, y sé que estáis mirando también esta monada que tengo puesta, que es el tutorial de miércoles que viene. Es una dulzura, no me digáis que no. Mirad qué esporte tan bonito. Y este rombo que me decís de este rombo iba con el rechil. Fijaos. Así, para que lo veáis. Mirad, qué mono. Es monísimo. Bueno, pues nada, esto no era un videotutorial. Ya sabéis que los videotutoriales tocan los miércoles, pero como estoy tan agradecida, tan feliz y tan contenta, no me ha quedado más remedio que compartir con vosotros, pues, porque a mí me gusta compartir lo bueno, lo bueno del tejido, lo bueno que te pasa en la vida, que a veces se cumplen los sueños y este mío, pues, se está cumpliendo. Gracias a vosotras. No dejéis de suscribiros al canal, de activar la campanita para que os avise de todo, de todo, de todo. Y no os olvidéis de tejer mucho y de tejer bonito para estar guapísimas este verano. Y os voy a confesar una cosa. En realidad, las ganas no me hablan, pero hay veces que me susurran. Un besito a todas, guapas. Un besito a todas, guapas.